Murió en las últimas horas Luis Fernando García Barros, joven de 19 años, que fue agredido en su hombro derecho con arma tipo cuchillo, en hechos ocurridos hacia las 8 de la mañana en la diagonal 65 del barrio Las Granjas. Por este hecho, fueron capturados dos hombres, quienes al parecer serían los responsables de la agresión. Según versiones extraoficiales, la situación se originó en días pasados en un hecho similar entre los involucrados, generándose así la retaliación. Los jóvenes señalados hinchas del Nacional continúan bajo custodia de las autoridades y ahora deberán enfrentar un proceso judicial por la muerte de Luis Fernando García, hincha de la Alianza Petrolera, una riña que al parecer se da por diferencias en el fútbol.